Así, en las últimas dos semanas se ha logrado la detención de 62 probables responsables de hechos delictivos. Se recuperaron 18 vehículos con reporte de robo y 89 personas fueron remitidas al juzgado calificador. Fue el saldo de una semana de acciones en la Policía Municipal. El pasado lunes se logró la detención de 5 personas, una de las cuales con 4 mil litros de hidrocarburo. El martes 27 de junio se detuvieron a 5 personas y se recuperó un vehículo con reporte de robo. El miércoles 28 se aseguraron a 3 personas, se recuperaron 2 vehículos con reporte de robo y un vehículo utilizado para delinquir. Mientras el jueves 29 de junio se detuvieron a 9 personas. El viernes 30 de junio detuvimos a 3 personas, 2 hombres, entre ellos un menor de edad por delitos en contra de la salud, un hombre por lesiones y delitos contra servidores públicos, 2 vehículos recuperados con reporte de robo. El sábado 1 de julio detuvimos a 2 personas, un hombre por roba transeúnte, un hombre por posesión de droga, 3 vehículos recuperados con reporte de robo. Las autoridades lamentaron la muerte de Luis Antonio Juárez en cumplimiento de su deber, por lo que apoyaron a la Fiscalía para recabar todos los indicios necesarios para la investigación. Las tres personas responsables del homicidio y atraco al transporte público están en explosión de la Fiscalía, sigue desahogando precisamente todas las diligencias, también para investigar y esclarecer algunos otros eventos. Finalmente, el presidente municipal agradeció el apoyo del gobierno del estado para mantener la seguridad en la capital poblana. Con imágenes de Nery Lucero, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.